¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien ejecutados, bastante fiel a su contraparte de la película. Este rostro es centrado y este es mirando hacia la izquierda porque... pues porque sí. Lo que no me gusta es que las tres llevan la misma expresión. Nos van a ir con un fleco intercambiable, un mechón. Y nos van a ir con este efecto. ¿Cuándo se supone que está atacando? ¿Cuándo se supone que está atacando? Atanos. Está bastante bien. No puedo decir lo mismo de las flamas. Las flamas, si bien le van mejor a la figura que al Doctor Strange, no están tan bien ejecutadas en los tonos. Es un solo tono nada más. Mientras que las de Doctor Strange llevan una degradación. Empieza con un amarillo fuerte y degrada a uno más claro. En este caso no. Se ven de menor calidad. Y me hubiese gustado que viniesen con este mismo tono y con la degradación. Empezando por aquí y degradándose en las puntas. Ese vendría a ser un punto malo de la figura. Ahora bien, vamos a checar la figura con sus pros, sus contras y sus demás accesorios de la misma. Y la figura es que se ve de poca madre. Los ojos en este rostro son escarlata. Ahí para que chequen. Lleva bastante relieve, lleva bastante detalle, lleva bastante textura. Los pliegues que lleva atrás en su gabardina están bastante o bastante bien. Sin demeritar obviamente la de Marvel Legends. El cabello viene en dos secciones para mayor articulación. En las botas hay un ligero desgaste. Desafortunadamente no es así en toda la figura. Y la planta de los pies. Bastante, bastante bien. El parecido con la actriz es muy, muy bueno. Pero los rostros están desaprovechados en la expresión. Viene con este par de efectos que se pueden remover. Ahí hay como poder enchecar. Fíjense, acomodo esto. ¿Qué vendrían a ser estos? Están bastante bien. Ahora intercambiar lo que son las manos es... Es un poco fácil. Bueno, voy a dejar esta. Bueno, ya la removiste. Este, ahí está. Ah, que sí cuesta. Ahí está. Voy a dejar esta. Voy a remover lo que es el fleco. El rostro. Vamos a intercambiarlo por esta mirando hacia la izquierda. Muy original. Y cambiar el fleco. Ahora con puntos de articulación. Pues puede bajar lo que es la cabeza bastante bien. Hacia atrás. Ok. Mover lo que son los hombros. La articulación se siente muy bien. Ahí, güey. No espante. Dislocar lo que es el hombro. No le da mayor rango de articulación. Lleva rotación en lo que es el hombro. Ahí, como pueden checar. Un punto de articulación en ambos codos. Rotar lo que es la mano y mover hacia los lados. Lleva una articulación en la parte de su pecho. En realidad es lo que le permite rotar. Perdón. También lleva rotación en lo que es la parte de la cintura. Y juego lateral. Lo que le permite... Por Dios, carajo. Ahí está. Se estafa con bastante facilidad. Más que nada, si lo tocas así, pues eso. Bajar un poco. Ahí, como pueden checar. Y echar un poco la espalda hacia atrás. Abrir en forma de Y. Rotar lo que son los muslos. Subir lo que es el pie. Un punto de articulación en ambas rodillas. Puede bajar, subir. Lleva movimiento lateral. Ahí, como pueden checar. Y lleva un punto de articulación en la punta de la bota. Y bien, esos serían todos los puntos de articulación de la figura. Ahora, puntos malos en la figura que no lleva una base. La base te la venden aparte. Con el logotipo de Endgame. Una base blanca. Sé que les cuesta incluirla. Aún así, la figura se sostiene bastante bien. Pero no la vamos a poder poner en pose de vuelo. Y si compras una base genérica, pues... Está bien. Pero no va a lucir como... Una base con el logotipo de Avengers. Ese es el pedo. La otra queja es el rostro. No es nada cerca del esculpido. El esculpido está muy bien, pero... Este rostro, con los ojos rojos, debe ser un gesto de furia, de enojo, gritando. Y no, no es así, es el mismo chingado rostro. Son iguales. Son iguales. Nada más cambia la tonalidad a rojo. Escarlata, nada más. Y las flamas. Ahora, si me dicen, bueno, este... Va a ser mi primera Scarlet Witch. Este... ¿Cuál me recomiendas? ¿La de Infinity War o la de Endgame? Endgame. La de Infinity War es la misma figura, sí. Lo único que varía es que esta sí lleva el desgaste en las botas. El rostro. El otro nada más viene con este y con ese nada más. Este viene con este y... De cierta forma es un plus, entre comillas, y con las flamas. Nada más. Si ya tienes la de Infinity War, pues quédate con la de Infinity War. No vale tanto la pena que gastes por la de Endgame, francamente. Ahora, voy a echar esto un poco para atrás. Y vamos a hablar sobre el empaque. Porque he visto en Mercado Libre que... Por el simple hecho de que te la enseñan así... Ah, versión japonesa, no mames. Y ya le suben 100 dólares más. Y no vale eso. Yo la conseguí en 100 dólares. Pagar 200 dólares nada más por la chingada caja. Y me vino con la caja. Sí, así me la entregaron. ¿Cuánto quieres pagar por ella? 90. 95 dólares. 100 a lo mucho. Chingada madre. Pues que son fiestas o qué pedo. Ok, este... No paguen tanto, la verdad. Porque la he visto en... 3,700 pesos, 4,000 pesos, 4,599 pesos. No mames. Yo pagué 2,000 pesos. No me jodan. No se dejen llevar por esos arrebendedores. La verdad. Y bien señores, espero que les haya gustado esta revisión. Y si no, ya saben, pueden mentarme la madre. Y con esto, me despido. Gracias.